Música Hemos cancelado la asamblea en el día de hoy porque estamos completando algunos puntos de la gestión ordinaria anterior que habían quedado pendientes de conocer y aprobar se mantiene el mismo consejo directivo con la idea de que en una fecha próxima convocaremos las asambleas tanto ordinarias como extraordinarias para conocer algunos puntos relativos a la modificación de los estatutos Muchísimas gracias Música 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 Música